El Master Series de Madrid ha reunido este año a las grandes figuras del tenis internacional. Pero, ¿qué comen los mejores tenistas del mundo para aguantar interminables horas sobre la pista? Este es el restaurante donde vienen los tenistas a comer y aquí vienen con sus entrenadores y sus familiares. Y suelen comer mucha pasta y además cosas bajas en grasa. Comen como unas dos horas antes de los partidos, suelen comer, porque tienen que hacer la digestión bien y estar tranquilos. Hay un plato clásico que no es pasta, pero es el tomate con mozzarella, que le gusta mucho a los jugadores. Y bueno, antes de los partidos también algunas barritas de cereales y sobre todo mucho agua, mucho líquido. Y pues poca cosa en materia grasa, ¿no? Porque luego, aunque lo quemes, no es lo más ideal. Ya hemos descubierto lo que comen los tenistas antes de los grandes partidos. Pero, ¿qué pedirá nuestro campeón Rafa Nadal? Nos colamos en la cocina donde preparan su comida y lo descubrimos. Hasta el año pasado solo había buffet y este año la novedad es que se cocina a la carta. Un plato de ravioli sin queso para Nadal y con poca grasa. Basta con salsa de tomate y albahaca para llevárselo a Nadal. Buen provecho. Come mucho, come cantidad. Antes ha comido un plato de pasta y luego también se ha pedido arroz con pollo. Y bueno, pues la verdad es que a veces hasta sorprende, ¿no? Porque no le queda tanto para jugar y come muchísimo. Pero bueno, con el cuerpo que tiene me imagino que lo necesita. David Nalbandián, su contrincante, se pasó por allí algo más tarde y escogió el clásico plato de los tenistas. Tomate con mozzarella. En la pista has de beber mucho, has de beber antes del partido. Y también pues siempre se acostuma a comer un poquito de plátano que tiene mucho potasio. Y también un poco de, diría digo, alguna barrita cereal de esa clásica para ir recuperando. Sobre todo en partidos a cinco sets en el que a lo mejor puedes estar cuatro horas en la pista. A pesar de lo bien que se alimentó Nadal no pudo ser, perdió frente al argentino Nalbandián, ganador del torneo. Pero nuestro campeón nacional no tira la toalla y optará de nuevo al título en la próxima edición del Máster Tennis de Madrid.